parece película de mauricio garcés no es como de vamos que toca hoy señor que toca hoy señor ya vetadísimos estamos verdad quién es mató quién es no es como un saludo a la gente acapulco pero no puedo dejar de tener la referencia de una escena de una película acapulqueña con un yate y de los 70s con esta canción a ver un minuto más unos segundos más ok sale para que no estén dando lata ni molestando es una canción viejísima que yo no me tocó o sea pero la acabo de oír en un en algún lugar la oí y se me quedó grabada fuiste a una boda no una fiesta sacaste tus zapatitos para bailar no 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 yo no bailo no no sé dónde la oí pero me quedó grabada y se llama el señor se llama tom jones toda una leyenda una de las voces naturales cuando no había autotune y no había nada nada más había pulmón resulta que está vivo yo ya lo andaba mandando otro plano está vivo 84 años tiene tom jones es inglés del reino unido y tuvo muchos éxitos yo vi como no sex bomb a ver permíteme vamos a ver pero en este momento en mi cabeza está entrando otra canción pero era muy famoso sex bomb está entrando otra canción mira sex bomb de qué te acuerdas ahora pues ya ni me acuerdo porque la canción no la estoy recordando no esta es sex bomb no pero era más que permíteme de la ya a ver no es así ya no pero es como música de austin powers no esta mira esta ahí está perfecto este señor quédense con la de it's not unusual es una canción alegre y sobre todo escuchen la voz o sea son cuates que esta tiene vídeo no había vídeo en aquel no había televisión ah ya sé sex bomb sex sí claro que me acuerdo sí cómo no sí cómo no bomba sexual a mí sí me gustaba bailar me gusta bailar quieres hablando de bailar ahora pues es que es música no no o sea es que hay música para bailar pero no tienes que bailar no hay no sí hay que bailar todo el tiempo no tocas de la novicia rebelde javier un poquito arranquemos arranquemos este episodio de nosotros los clones es presentado por bitcar estrenar es rentar mercado libre lo mejor está llegando m s y la marca que los gamers adoran nosotros los clones escucha nosotros los clones desde spotify apple amazon google y todas las plataformas de podcast pues bueno qué día es hoy ahora hoy es viernes 5 de octubre de 2024 méxico cdmx a 5 de octubre de 2024 aquí en las oficinas creo que es 4 de octubre no no si es 5 es viernes es digo es viernes por eso yo decía que es viernes 4 de octubre es que es viernes 5 menos 1 ay me choca esto de las fechas que vamos a hacer ya se vamos a poner vamos a poner méxico cdmx a 5 de octubre te juro que según yo era 5 de octubre pero no en la producción puede apoyarnos con un par de hojitas de papel bones hoy es viernes 5 de octubre ya 4 4 de octubre estamos con esa idea que estábamos tira y tira el café te acuerdas ya está lejos bueno hoy es viernes 4 de octubre viernes 4 de octubre tenemos mucha información temas de LG temas de y también del home office que se quiere acabar y no compañías están ahí peleándose con otras que sí que no que quién sabe qué está bueno porque todos pensamos que había cambiado ya radicalmente la la forma de trabajar pero vemos que algunas compañías sobre todo grandes se niegan a se niegan a estar como antes y es que y novedades con el duocón el duocón a qué teléfono nos pueden marcar ahora al 81 38 71 81 06 y veamos si tenemos mensajes a ver si llegó algo a ver nos escribió nos escribió alguien que se llama Daris Beat Trail Run Academy o sea es alguien que nos está mandando escribiendo de la cuenta de su trabajo creo y dice hola pelón lo leo lo voy a leer hola pelón y pontón bájala tu vocabulario mencionando con un tono burlón a gente simpatizante en nuestro la 4T y no es DF te quedaste en el mundo de los dinosaurios se llama CDMX a tu compinche de la cámara que los graba también lo he escuchado que mencionas al pueblo de manera despectiva cuiden la manera de hablar no es amenaza pero sí advertencia los seguimos esperando y gracias buen día ¿cómo se llama? pues no tiene nombre dice Daris Beat Trail Run Academy pues es que ahí en el anonimato se escuda ese tipo de mensajes si mandas tu nombre no tu dirección nada más tu nombre puedo platicar pero cuando mandan mensajes así y no están firmados por una persona pues siguiente por favor el siguiente mensaje dice Israel Juárez un saludo a toda la comunidad de los clones muchas gracias un mensaje luego alguien nos mandó un video pero no sé de qué es y como es una liga así como que pues no la voy a explicar no 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 y luego ¿qué dicen en YouTube? aquí tengo unos mientas de YouTube si quieres tenemos un audio por fin a ver a ver qué dice no lo he escuchado eso lo hace un montón sobre la actualización el sistema operativo Sequoia está increíble si tienen su iPhone al lado de su computadora pueden duplicar la pantalla y la pueden manipular desde su computadora esto está genial entonces puedes estar viendo algunas aplicaciones que tienen en la computadora o puedes consultar posiblemente el token de tu banca para poder hacer una transacción alguna notificación que te interesa está buenísimo esto y pues realmente para que tengan una idea mi iPhone es un iPhone 11 y esto me encanta que todavía es compatible con las funciones de iOS 18 con mi MacBook M1 entonces todo funciona excelente saludos eso nos dijo ¿cómo se llama? David David sí con el nuevo operativo de macOS Sequoia y el iOS 18 justo lo que él menciona es que puedes duplicar el iPhone en la pantalla de tu compu fíjate que ya lo estoy usando y no se me hizo a ver yo quería usarlo para tener el iPhone y poder grabar o sea usar la cámara del iPhone y poder grabar algo y verlo aquí en la pantalla no se puede cuando prendes la cámara te dicen no no se puede usar esta función en la pantalla y sí claro que puedo usar todo el teléfono pero no sé creo que no yo no le he encontrado una practicidad más allá de decir ay voy a ver mis mensajes y ya ok soy yo no a ver qué opiniones ¿tienes alguno de YouTube? te me quedo viendo así como con cara de no no tengo varios de YouTube excelente episodio fue justo supongo este tema trataron alguno de los episodios en los que no estuve ¿no? de que se puede duplicar la pantalla sí Enrique EZ excelente episodio ya se extraña a Aura y qué buena recomendación musical del ingeniero Matur no me acuerdo yo te pregunté ¿a qué recomendaste Matur? seguro rock así progresivo seguro seguro ¿te gustaba Talking Heads? ¿o no? sí ¿cómo no? ¿sabías que va a ver un documental? lo voy a ir a ver al rato una como película bueno una película es un concierto fíjate que yo vi en los cortos cuando voy a ver la monja ¿cómo se llama? la monja es la monja de Debbie Moore la sustancia la sustancia vi el corto y mi esposa y yo dijimos nunca en la vida iríamos a ver esto yo voy a ir al rato ahí te cuento te invitaron sí ah ok no fue tu decisión no no de hecho hasta me dijeron ¿segura quieres venir? porque igual está medio aburrido yo no claro vamos sí hagamos cosas sí dice N. Manzur estos viernes patrocinados no me laten ¿viernes patrocinados? ¿será porque vino nuestro amigo de Bitcar? no sé no pues si no te laten pues qué pena pero pues lo tenemos que vivir ¿no? si no te importa ¿no? si no vete a poner tú haz tu podcast ¿no? y disfrútalo y hazlo Bitcar solo para México falta ahora me aburro ay ya ves sal y pimienta sal y pimienta no sé si decir saludos desde Buenos Aires sí ¿por qué no? che no boludo es como como menso ¿no? pero es como che boludo boludo no es como no sé Buenos Aires ay sabes el fin de semana fui a un restaurante argentino y comí una lasaña de berenjena y luego un cheesecake de dulce de leche espectacular y allá en Buenos Aires tiene unas medias lunas que híjole yo mato me rijo por la comida pero he decidido no quieren entrarle al reto amigos amigos y clones y clonas y clonescuchas dejar de comer pan dulce de aquí al primero de solo pan dulce o sea si quieres harinas harinas pero pan dulce de aquí al primero de noviembre o sea un mes un mes y o sea eso incluye bueno pan dulce y helados y postres y todo lo delicioso y goloso de la vida pero está bien y puedo comer este maíz o sea tortillas sí sí solo es no comer postres no donas no pasteles el pan de muerto lo trajeron o no lo trajeron no sí 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 no no pero tú no 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 yo traje unas zonas no en tu cumpleaños me encanta entonces no estabas en su cumpleaños no pues no estaba quién sabe por qué híjole quién sabe por qué qué les parece si seguimos con el programa pero mire tenemos este reto un mes sin pan dulce ni helados ni postres ni pasteles y el 2 de noviembre o el 2 de noviembre el que nos toque traes el pan de muerto que no has traído en tres meses qué te parece puede ser qué opinan pero fíjate que no has traído en tres meses o sea no deja de de echarle limón a la herida vamos con la información no 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 espérame rapidísimo rapidísimo dice Dracot perdón dice Dracot CP no hay dispositivos que por bluetooth de Apple le audífonos relojes computadoras de escritorio y laptops aparte de todo en mayúsculas está gritando pero desde que salió la iPad 1 y el iPhone 1 es decir no lee nada que no sea a Apple no sé nada Apple Music siempre me ha sentado esa restricción pero parecen como siempre fuera de la realidad como no sé uno de qué estaba hablando no tengo la menor idea dos como que se puso a escribir así con puras mayúsculas Dracot CP mándanos tu comentario pero otra vez así con creo que lo que quiso decir es que tiene un iPhone de alguna versión pasada y que no lo puede vincular a otra cosa que no sea Apple tal vez pero mándanos tu comentario otra vez y vemos como como resolver uno ya uno ya uno ya sí 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 MMC y oficial la información de los autos está increíble pero MG es de las marcas que más fallas tienen en sus vehículos y de las que menos responden las agencias a los clientes como que les falló ese estudio yo sigo de los autos porque me gusta y MG tiene una particularidad es la que más vende entonces sí obviamente hay más falla es como en telefonía Telmex número uno en quejas pues sí tienen muchos clientes ¿no? entonces MG en particular llegó en la pandemia pegó con tubo tiene una buena participación de mercado y le han echado como mucha tierra he visto muchos videos de MG y MG y MG lo de que falló el estudio no sé porque es un estudio que hizo la gente de Bitcar yo creo que cualquier auto está no está exento a fallar nuevo obviamente y yo creo que nos damos o sale por ahí MG más porque han vendido muchos coches entonces habrá que esperar ¿no? que pasen en este caso los meses y los años para saber qué auto de origen chino tiene menos fallas comparado con autos hechos en México o importados pero no de origen chino todo un tema apasionante ¿tú te compras un coche chino? no sé ¿tú te compras un coche chino? ¿sí? ¿tú un moped? sí ¿sí? ¿unos MG es no? ¿se mochen? ¿tres? porque ella no ella no quiere ya luego hablamos del coche que 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 iba ahora no el coche no es una prioridad para mí ahorita yo sé yo sé está bien escucha nosotros los clones desde youtube en nuestro canal ¿te acuerdas de la pandemia? bueno obviamente si mira me deprimí con mi subida de peso a lo que voy es que muchos trabajos de oficina godín o no o sea pero de oficina finalmente pudieron hacerse desde lejos sí y muchos no pero muchos sí y entonces hubo un fenómeno en donde se inventó bueno no se inventó pero se popularizó el home office ya existía yo he hecho home office desde que me acuerdo o sea no diario pero de repente no puede ser entonces los grandes corporativos dejaron de de tener gente en sus oficinas no podían ir porque tenían temían que se contagiaran de covid y hubiera consecuencias fatales entonces así pasó que como año y medio ¿no? fue de la pandemia como dos años no pero así encerrados encerrados o sea encerrados encerrados en teoría un año y ya después las vacunas llegaron como al siguiente año entonces sí fue como año y medio pero esto se prolongó el home office hasta ahorita es que ahí voy muchas compañías ya dijeron no ya no hay home office ya vienes y te callas punto ¿no? pero las compañías que es hay como más no sé si es democracia o no pero hay más voz de los empleados están sufriendo porque por ejemplo en el caso de Amazon hay una encuesta que hecha por la compañía Blind dice que el 91% de los empleados en Amazon perdón el 91% de la gente que contestó la encuesta porque era opcional no están felices con regresar cinco días a la semana a la oficina entonces en Amazon ya no sé si en todas partes pero seguramente hoy por hoy les piden ir uno o dos días a la semana como dicen muchas compañías y ahora ya parece que ahora vienen los cinco días o te me vas los que no están felices y el 73% de ese 91% o sea unos cuantos dijeron que prefieren estar considerar están considerando cambiar de chamba wow lo cual no creo pero está complicado porque la industria tecnológica por ejemplo empresas como Amazon Google Spotify imagino que Apple también hicieron este esquema híbrido en donde de repente vas como bien lo mencionas uno o dos días a la semana y el resto no pero también lo que pasa con otras empresas grandes yo vi incluso en muchos lugares como empresas de tres pisos vacías porque pues todo el mundo estaba en el home office o ya no quisieron regresar porque en cuestión de practicidad por ejemplo de todas las mamás que tienen que ir por sus hijos o los papás fue una dinámica donde la vida nos cambió y para muchos estuvo mejor para otros no tanto cuando yo empecé a trabajar con ustedes en Domo esquema vas a W Radio todos los días y luego fue matup.com trabajas en tu casa además y estuvo muy bien a lo que voy con esta esta breve historia es que cuando entré a trabajar a otro lugar que tenía que ir diario como que lo detestaba un poquito o sea me gustaba convivir con gente pero yo decía ¿por qué no puedo hacerlo en mi casa? si puedo hacerlo en mi casa pero después de mucho tiempo de estar sola trabajando en mi casa sin equipo y demás solo la compuyo prepandemia yo me empecé a hartar entonces al final creo que son como cosas donde si necesitas esta convivencia social en cuestiones de trabajo a veces es más práctico uno a uno pero también hay mucho juntas pláticas perdida de tiempo cuando estás también con tanta gente entonces creo que va a estar curioso la forma en la que se va a dar ahora mi comentario es el siguiente cuando estábamos todos encerrados pues todos estábamos encerrados o sea todos eran home office no había opción y entonces no había los que iban y no iban y no te podían a ti medir porque si viene y no viene todo era home office o sea no y hacíamos lo mejor que podíamos lo que podíamos hacer pasa todo esto afortunadamente y viene lo que tú dices que ya opcionalmente van uno o dos días etcétera yo comparto tu opinión creo que es importante bueno no tú dijiste que se perdía mucho tiempo a veces en las juntas y eso yo creo que es importante ver a la gente verla físicamente uno o dos días a la semana yo no trabajo no tengo un trabajo godín pero creo que sería suficiente pero estas compañías como Amazon que son miles de empleados están amenazando que ya son los cinco días como antes y los empleados dicen no es que ya no quiero hace poquito platico un ejecutivo de una alta firma de tecnología de software y me dicen no aquí sigue el home office aquí todo lo que tú quieras tú si quieres venir vienes si no quieres venir no vienes no nos interesa porque yo creo que depende mucho de la compañía de qué fabrica o produce de qué vende y demás porque hay muchos puestos muchísimos que nunca podían hacer home office no era posible entonces pues mira a ver qué pasa en este caso tenemos la nota de Amazon si trabajas en algún en algún corporativo y no vas todavía ningún día o vas un día mándanos un comentario ¿a qué teléfono habrá? 55 81 31 espérense al 81 38 7 1 81 0 ¿hay una hoja de papel por ahí? no hay que el luz es neón el luz es neón ¿cuál neón? lo pegamos ahí el luz es neón una hoja carta y metemos una rola 81 38 7 no hay nada que sea más eficaz que en este caso los números escritos lo ves y ya es que el 9 9 si era fácil porque era 9 9 no porque era lucerito y era lucerito pero 8 está bien ¿qué fue o qué es el duocón? duocón mira matugio ¿fue o va a ser? ya fue el duocón yo me volví fan de dolingo el año pasado es una aplicación en la que puedes practicar idiomas diferentes tipos de idiomas y el año pasado agregaron un curso de música entonces como que yo la bajé en el 2014 es una aplicación que existe desde el 2013 la volví a usar 10 años después y ha tenido un gran un gran avance tienen muchas cosas como de gamificación las redes sociales de duolingo son la cosa más chistosa del universo usan un humor muy irreverente si no haces tu haz de cuenta que en duolingo tú la idea es que practiques diario y diario te miden una racha y si tú llevas 100 días practicando y un día no practicas entonces se pierde tu racha o si tú estás practicando y no practicas dos veces las redes sociales de duolingo dicen que se van a llevar a tu gatito o sea tienen un humor bastante ácido y duocon es su evento anual en donde presentan novedades y en esta ocasión una de las novedades es que ya vas a poder hacer videollamadas existen varios personajes o sea duo es el como el búho verde lili es como una un personaje morado es como una chica emo que tiene el pelo como largo morado y es como bastante malhumorada y hay otros personajes y la idea es que ahora vas a poder hacer videollamadas en tiempo real con esta aplicación tú la bajas decides aprender qué idioma francés te gusta el francés no bueno qué idioma te gusta alemán alemán decides aprender alemán entonces te van poniendo te hacen primero un examen para ver qué tanto nivel tienes si no sabes nada empiezas desde cero es gratuita te ponen anuncios o existe una versión de paga ajá entonces vas teniendo tus cursos y conforme avanzas hay una versión de paga que se llama promax que ya va a permitir que tengas videollamadas con este personaje entonces que justamente ellos me invitaron a sus oficinas por ahí de junio en pittsburgh y ahí estaban también mostrando novedades con ella pero no nos habían dicho que iba a ser esto que iban a presentar en Dubocón ahora lo que sucede es que tú estás practicando no sé que significa quiero comer una cerveza eso fue en alemán sí ah ya ya beme una cerveza ya ves que ellos no tienen como vocales todo es como consonantes no sé si sabías sí leyendo leyendo si alguien habla alemán díganos porque ahorita nos vamos a estar mucho poniendo todas las inteligencias artificiales te sale una función que dice hacer una videollamada y entra este personaje que se llama Lili y empiezas a hablar en tiempo real en el idioma la videollamada durará unos 10 segundos la intención es que la gente practique se motive y tenga esta interacción en tiempo real que es algo que le faltaba mucho a la plataforma también lanzaron una función con música de hecho se aliaron a una con algunas disqueras no estoy segura si es universal o sony la verdad no me acuerdo en este momento pero la función de música es un pianito en donde aprendes un pianito virtual donde aprendes las cosas muy básicas de de la música de las ¿cómo se llaman? es que es que es muy es notas pero es como muy práctico o sea no es tanto teoría escala de sol las escalas y te van poniendo tonos y luego se aliaron para poner canciones canciones de las que youtube nos prohíben o sea canciones de artistas ok comercialmente disponibles comercialmente disponibles y ahora hicieron una nueva función en donde van a vender un pianito en una tienda esto en Estados Unidos porque acá no llega todavía en donde vas a poder comprar este pianito para que puedan tener estas clases te juro que si no sabes la comunidad de dolingo a ver si hay aquí algún fan de dolingo explíquenle al Inge cómo somos de intensos y cómo nos nos metemos en la es más ahora que haga que sea navidad te voy a traer no voy a traer mi disfraz de nos vamos a disfrazar en Halloween verdad absolutamente no ay matú porque eres así hay que disfrazarnos yo te maquillo ah dale nos disfrazamos bueno una maquillada si aguanto pero disfraz disfraz no pues algo bueno te voy a traer un disfraz ahí que va a estar interesante para Halloween pero si la comunidad de dolingo es muy clavada es muy adictivo en el buen sentido de la palabra de hecho su fundador es guatemalteco se llama Luis Bon Ann y justo dijo que por qué perder el tiempo viendo redes sociales cuando puedes aprender algo en dolingo así que usaron un poco este tema de la adicción y gamificación que usan en redes para que tengas esta sensación de que si aprendiste algo no sabía que era el doño guatemalteco si el fundador es guatemalteco y ya luego se fue a vivir a Pittsburgh y de hecho Pittsburgh cuando te preguntas pero por qué está dolingo en Pittsburgh si meta Apple Google todas las tecnológicas están Microsoft o en Seattle o este en California decía que porque cuando él se fue a estudiar a una universidad en Pittsburgh pues dijo por qué no se pensaba que iba a haber ahí como una especie de Silicon Valley pequeño porque empezaron muchas empresas entrepreneurs y muchas se fueron justo a California y demás y él dijo no pues voy a agradecerle a este lugar todo lo que me ha dado vamos a dejar aquí las oficinas y entonces por eso siguen ahí las oficinas de dolingo o a lo mejor le sale más barato no lo sé pero yo fui y pronto les voy a enseñar un video de lo padre que es ¿cuánta gente trabaja ahí? ay no me acuerdo pero si es grande de hecho no solo trabajan ahí o sea esa es como la filial pero otros trabajan en otros lados Nueva York homes offices entonces pues échenle ahí un ojito a dolingo si les late dejen sus comentarios y baja dolingo matuk yo creo que si estarías ahí ¿tú crees? bajé otra aplicación que se llama práctica ah vi ¿y qué tal? ¿qué practicaste el alemán? no poquito inglés pero es puro IA ok o sea tu profesor es virtual y te habla y te dice y todo y tú escoges temas y eso me aburrió un poquito porque hice mi examen y estaba yo como de cinco niveles en el cuatro entonces era como a ver ya vamos a hacerlo y después cambiar el tono la persona qué tipo de inglés si es británico australiano gringo etcétera no soy muy bueno con la constancia entonces la conocí y cuesta así cuesta al mes como cuatro mil dólares no hombre cuesta como creo que cien pesos o no sé pero lo interesante o lo diferente con otras apps es que todos los profesores son virtuales pero hechos con IA puro IA puro chat GPT y de qué hablabas lo que tú querías y te contestaban empieza la empieza la la clase porque son como clases con algún tema que ellos te dicen hoy vamos a platicar de los viajes y o tema o tipo de conversación hay varios ahí tú escoges y no me disgustó pero si yo no soy para aplicaciones de lenguajes con trabajo le mastico al inglés y ya todo lo demás me vale y con tu super traductor que traías el otro día está padre oye y me regañaron no puta me dijeron hasta lo que me iba a morir que te voy a decir que eso lo hace el celular sí ya lo sé pero es como las cámaras no el celular toma fotos todavía no te puedes comprar una cámara para tomar mejores fotos no y es una herramienta que ayuda no o sea no es una comunicación así uno a uno como la que tenemos en este idioma te voy a decir ahora que fui a la de google me tocó al lado de un periodista coreano que no hablaba nada de inglés entonces de repente fue de ah y sacamos así la función de samsung él traía un flip 5 creo y empezamos como a platicar un poco pero aún así sí había una barrera porque era como que él me decía yo le decía soy periodista de tecnología y también hago creación de contenido y yo no sé qué le traducía en coreano o sea él me decía ah cómo y yo ok y luego no y al final me decía ah eres influencer y yo sí ahora eres influencer o no sí claro claro bueno o sea al final fue una herramienta que nos ayudó como a comunicarnos sí 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 pero no así como hablar no 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 como estamos hablando no todavía el comunicador era de star trek ¿no? el que el de viaja a la estrella ajá sí sí que hablaba y sí comunicaba en tiempo real sí 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 eso no existe ni Mark Zuckerberg lo tiene o sea ahí va pero todavía no está listo y cuando hablé de ese traductor que tenía el time del hardware alguien me puso un comentario en youtube muy muy hiriente desde el punto de vista Godín en donde él decía sí vas a una a una reunión a creo que ya estábamos hablando de Asia China en una reunión de trabajo nadie te va a esperar a que saques tu aparatito porque tienes que ver las órdenes le digo cambia tu mentalidad ponte de lado de que tú vas a comprar no vas a recibir órdenes de trabajo tú vas con varo a comprar algo y yo le decía te apuesto y te recontrapuesto que se esperan a que tú hagas lo que tú quieras para entenderlos porque tú vas a comprar tú mandas ya no lo contestó no si yo soy trabajo en una compañía Godín o no me mandan una cita a China o a una serie de reuniones para resolver problemas de la compañía si obviamente no voy a decir a ver espérame voy a por no pues no ahí como quieras entiendes pero obviamente en muchos usos y mucho más turístico pues claro que lo puedes usar cualquier traductor no este que digo yo el teléfono en el que sea no y si fuera de chamba así pues te contratas un traductor ¿no? o sea un humano que te acuerdas cuando fuimos a Japón y nos contrataron a Yayoi claro gracias a Yayoi no no a Yayoi era a Yayoi Kusama ¿verdad? no se llamaba a Yayoi Kusama no pero sí se llamaba Yayoi muy padre ahí anda en Japón anda en Japón ¿verdad? a ver si nos trae algo bueno creo que yo ya me peleé lo que pude haber querido pero por mensa pero bueno los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros los clones ¿por qué no a una continuación vemos lo que nos preparó yo lo presento ay yo lo presento damas y caballeros niñas y niños toda la gente y los clones escuchas que nos están viendo hoy les tenemos un reportaje muy especial con el maravilloso magnífico y súper robótico ¿cómo le decimos? Robotec no Japontón Japontón no Japón con el maravilloso tecnológico y robótico Japón desde Japón amigos clones ¿cómo están? pues yo los saludo desde Asakusa desde un lugar que venimos a tomar el té una ceremonia ahí del té muy entretenida muy divertida desde aquí desde Tokio desde Japón la primera vez que vengo a Tokio y la verdad es que es una ciudad y un país y Japón que definitivamente creo que si regresaría está muy padre la gente muy bien muy amable muy disciplinada muy callada muy prudente comida a mí me encantó habrá gente que no le guste tanto a mí el pescado crudo y sushi y el arroz y todo eso me encanta y la verdad es que está muy 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 padre la ciudad venimos con Honda a conocer un poco de lo que viene en los próximos años de aquí al 2030 vienen cosas interesantes y electrificación justo lo anunciaron algo anunciaron en el CES de este año 2024 en Las Vegas y van a anunciar algo el próximo año también en el CES de Las Vegas interesante que eso se los voy a tener que comentar hasta el miércoles que entra pero es una ciudad de verdad muy padre muy segura bueno por lo menos en las zonas que he estado en Akihabara también fui y pues no siento nada hostil el ambiente ni nada la verdad es que me encantó y pues yo creo que próximamente este pues yo creo que si vendría si regresaría muy 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 padre experiencia y bueno con respecto a lo que venimos aquí además de comer mucho a tomar el té a conocer un poco de sus costumbres venimos con venimos con Manu mira Manu como estas holi como les va a quien le hablamos a nuestros amigos de nosotros los clones del podcast ah ok saludos a todos ustedes por allá no podemos decir nada hasta ahora no podemos comentar nada de lo que hemos visto pero estás emocionada muy emocionada muy emocionada si se puede decir que marca es si Honda si pero no podemos decir nada más que eso creo que Honda se toma el tiempo en hacer las cosas pero es porque lo está planeando bien exacto y si vienen cosas increíbles creo que estoy de acuerdo contigo es como una marca por ahí de tecnología que luego dicen es que llegó llegó muy atrás pero lo hizo bien sale bien exacto exacto yo también creo y pues experiencia japonesa que tal es tu segunda vez aquí es mi segunda vez en Japón Tokio es una de mis ciudades favoritas es que mira esto es tan tan viva tan llena de cultura de historia de color la gente que tal me encanta es un respeto es una educación de verdad que pocas ciudades como estas si quieren conocer algo de Asia recomendadísimo si creo que si yo nada más he tenido oportunidad de viajar a Seúl un par de veces y esta vez a Japón a Tokio y ya China no he ido que tal China tu has ido a China China muy distinto es muy distinto a ver China creo que de cierta manera percibes mucho más la tecnología en el día a día de la gente creo que aquí al menos en las ciudades grandes todavía se conserva bastante lo tradicional en China por ejemplo es puros autos eléctricos ya no escuchas casi que ruido no huele a la ciudad digamos tradicional por el tema del combustible y se percibe todo más robotizado la tecnología se siente más ok pero es una cultura un poco más estrendosa puede ser más menos disciplinada más es que es que es complicado a veces poner un adjetivo sí pero pero aquí por ejemplo tú estás en una fila y nadie se te mete en Japón claro allá se te meten en China no les importa no no entonces como que hay mucha tecnología pero con un contraste de cierto desorden ya algo algo particular ok a Seúl no he ido me muero por ir a Seúl sí Seúl la verdad es que es como una yo creo que es una combinación entre las dos me imagino China y Japón ajá más occidentalizado también está está padre la Seúl sí regresaría Japón definitivamente y bueno Manu la pueden seguir en donde pueden seguir toda la gente que le gusta la industria de los autos este noticias reseñas carreras bueno todo lo nuevo en la industria automotriz síganla sí estoy en todas las redes en todas como Manuela Vázquez uno Vázquez como con S la primera y la última con Z no doble Z y el número uno ahí estoy perfecto exactamente bueno pues muchas gracias los saludamos aquí desde Tokio ya nos vamos y ya el próximo miércoles o viernes ya les traeré más detalles de lo que venimos aquí con Honda bueno porque fuimos a muchos lugares interesantes en donde hablaron de cosas muy técnicas de pronto otras de electrificación que eso ya lo sabemos ¿no? este y que que va a llegar a México eso todavía no lo sabemos con certeza pero de que algo llega algo llega sí se viene bueno se viene bueno muy bien gracias amigos nosotros los clones nosotros los clones ahora tú eres ¿qué? yo soy milenial pues yo soy mujer no 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 en estas clasificaciones hechas desde el punto de vista de marketing es puro marketing todo lo de millenial centennial es marketing ¿a quién venderle? o sea no, no es por buena onda soy millenial pionera ok yo soy baby boomer de los últimos el último año de boomer ustedes son también millenials ¿no? millenials el mopet también soy 89 ¿de qué edad a qué edad de qué año a qué año se supone que somos no he visto la tabla mil veces nunca me la aprendo pero bueno está bien son entre millenials y generación x ¿no? yo tenía entendido que los millenials eran del 81 al 2000 ¿no? que es muchísimo tiempo y creo que los los las centennials las zetas son del 2000 para acá centennials son zeta del 2000 para acá no los alfa ya son del 2000 los zeta son del 95 al 2009 los millenials del 82 al 94 y ¿qué sigue? los centennials los los x bueno ah no después hay generación alfa te lo juro que se supone que son del 2015 ahora la generación alfa y luego sigue el beta gamma mira mira aquí el estudio que tenemos que aquí tenemos un estudio que nos mandó Ernesto Piedras de la firma de CIU esta compañía que se dedica a estudiar mercados yo te avino por cierto muchas gracias y nos manda siempre sus estudios y esto está muy padre porque es acceso y uso de tecnologías de información en generaciones las que estamos hablando y ellos aquí en este estudio lo dividen en cuatro los baby boomers generación x millenials y generación z para dejarlo sencillo o sea los más rucos hasta los más chavos y hay como dos subgrupos los no nativos digitales que son los boomers y la generación x no nacieron con celular y los millenials y la generación z si nacieron bueno con computadora no celular entonces están los no digitales y los digitales ok hay unos porcentajes no voy a aburrirlos pero básicamente usuarios de smartphone el que menos usa son los baby boomers ¿smartphone? smartphone 87% es un buen es casi el 90% pero porque generación z 98.9% millenials 97.9% o sea etc ¿no? gasto promedio por smartphone esa está buena pues gastan lo mismo ¿cómo cuánto? 4.762 generación z los más chavos y el boomer 4.057 o sea más o menos ok yo pensaría que el boomer y el gen x gastan más pero no y estos son promedios ojo eh México ok ARPU ¿tienes que decir ARPU? era no recuerdo ARPU es average rate per user es cuánto pagas al mes por celular en promedio y dice si es como saldo o línea no 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 cuánto gastas seguramente seguramente es prepago pero bueno no los boomers gastan 127 pesos promedio al mes y los que más gastan son los millenials ¿cuánto? 152 o sea tampoco es tanta la diferencia todos hay una pregunta ahí que no sé qué quiso decir Néstor dice internautas que navegan por internet pues sí pero los boomers 65% no tienes un celular navegas ¿no? no yo creo que hay gente que usa whatsapp nada más y no navegan o toma fotos bueno puede ser puede ser y llamadas telefónicas que yo sí soy pro hagamos llamadas telefónicas pero ya cada vez están más canceladas las llamadas telefónicas pero es más fácil que escuchar luego el audio de oye no sé qué el audio ya no lo vuelves a escuchar nunca ni la llamada no pero la llamada es tiempo real el audio ahí se queda y además se va a la nube y se va a la memoria que no platique la gente les gusta que les llamen se las mienten en vivo o por mensaje como quieras oye pero todavía no acabo ahora si no te importa no 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 continúa está video bajo demanda o sea cuánta gente consume cualquier plataforma lo que sea generación Z 90% ajá y los boomers 43% siguen poniendo en el canal 2 ay tú crees no no creo lo que dice el estudio pero por ejemplo mi suegra tiene 82 años no es pregeneración y oye respeto a la suegra no es mucho respeto mucho respeto y ella ve ella ve todas las plataformas Netflix las novelas de los turcos porque se las pone sus hijos bueno yo yo le instalé todas las plataformas las novelas de los turcos dicen que están bien buenas me han dicho yo no las he visto yo veo una porque tengo la costumbre de ver a Ciro Gómez Leiva díganme lo de quien me vale yo veo a este cuate a las 10.30 de la noche y antes ponen una novela turca siempre veo los últimos cinco minutos siempre pasa lo mismo Shakir no como hiciste eso siempre es lo mismo siempre es un drama como es el final del capítulo siempre es un drama siempre hay un problema y obviamente siempre es problemas de faldas siempre 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 yo creo que no podría haber una novela turca pero bueno para acabar con este estudio usuarios de videojuegos ahí sí está clavadísimo generación Z 74% generación Baby Boomers 17.5% o sea está bien coincide muy bien que los Boomers no juegan videojuegan Tetris pero usted tal vez o ¿cómo se llamaba el de Asteroides? yo recuerdo no sé sí el de el Spice Invaders no ¿no? ah Asteroides era un triangulito en medio de la pantalla y salían piedras que eran los Asteroides y tenía suquito creo que lo vi alguna vez y movía la navecita ok ok muy bien ese fue el estudio de CIU que se llama acceso y uso de tecnologías de información en las generaciones y estos datos son al segundo trimestre del 2024 oye pero que la gente nos cuente y nos deje en los comentarios ¿qué opinan? o sea si soy millennial o sea déjenos soy millennial y alguna cosa que quieran comentar juego tal o gasto tal o uso tal claro denos esa información denos su carnita por supuesto denos su carne los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros los clones su carnita pues carne carne y carnita carnita es carnita y carne es carne es de carne a carne carne a carne de carne a carne hay carne pequeña carne grande claro claro también hay carne vegana ya 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 no no vegana no aquí no aplica vegana no 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 tenemos una pronto si se animan los clones les voy a traer una sorpresa vegana no te voy a decir es más vamos a hacer uno como de esto de te acuerdas que hace años estaba como la pepsi y la coca y tenían estos concursos o de la dame alegría macarena dame tu cuerpo tú quieres ir a bailarme tú vamos a bailar yo propongo que empecemos a hacer los clones afuera a ver vamos a pero ya está ya está no ahora no 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 qué es eso matú a ver descríbelo es una especie de tableta análoga pero se ve digital también dice timex sinclair 1000 parece una minicomputadora como de los 80's tiene dos canales o sea dice en la parte trasera es negra mide como unos no sé 15 10 centímetros 15 centímetros yo creo de ancho y de largo yo creo que también parece una mini máquina de escribir y tiene teclas qrti teclado qrti números y funciones ¿qué era esto? ¿es una calculadora? ¿es una computadora? timex sinclair 1000 ¿pero qué hacías aquí? ¿y dónde la conectabas? ¿y cómo funcionaba? tiene entradas a televisión ¿y qué se hizo Matuk? ¿cuánto tiempo tenemos? podemos hablar de esto dos horas tenemos una y media ok esto fue la primera computadora que yo compré ok que me tocó en un tianguis antes los tianguis no eran como hoy los tianguis eran de normalmente de Fayuca productos importados ilegalmente sin permisos porque las fronteras estaban cerradas México era muy distinto esto fue creo que en el 90 creo 89 90 y entonces esta máquina estaba ahí en un tianguis en un parque los sábados en el piso yo pasé aquí eso que es una computadora ¿cómo que una computadora? ok después de como dos sábados finalmente junté la lana y la compré es un equipo de cómputo que tiene un procesador tiene memoria esto que ves aquí horrible es el teclado de membrana mira pícale hazle así y vas a ver que sienten los como así se siente como un botoncito y presionas se siente extraño pero no se siente horrible pero para usarlo es muy incómodo como tal tienes que presionar muy fuerte tiene de un lado las conexiones aquí es una conexión que se va al monitor a la tele que era coaxial era RCA era una conexión muy viejita que iba a un modulador que te acuerdas que decía 3 o 4 bueno por ahí teníamos algunos ¿no? creo que una vez vi un video tuyo que hiciste algo con un modulador como una cajita una cajita con un switch que decía TV y computer entonces bueno este cable va para allá estás grabando ¿verdad? este cable va para allá y luego espérame ok aquí va la corriente no tengo no tengo la fuente de poder no me puedo echar a andar y mucho menos el modulador ¿te acuerdas cuánto le costó? no yo creo que híjole a precios actuales no voy a inventar no sé no era muy cara pero no era así de que ahí démela no no o sea tenías que de hecho le pedí prestado a mi hermano y me prestó ¿pero para qué servía? para conocerla ¿pero qué hacía? ahí va espérate ok ok ¿qué desesperada es? no 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 yo soy mi preguntona pues ya sabes estamos viendo las conexiones ahora vamos con los seguimos con los ganchos luego aquí estaba la conexión para micrófono y o sea entrada y salida de audio ahora tú conectabas todo esto prendías tu tele en el canal 3 o 4 ah entonces ahí le ponías 3 y se veía bien o cambiaste al 4 si la señal local del 4 era muy fuerte no se veía para eso tenía dos opciones ¿para qué servía para programarla? entonces tú pones aquí 10 print hola ahora ¿cómo estás? para aprender o sea ¿era ASIC el lenguaje? basic basic creo que sí tenía basic y un lenguaje que se llama lenguaje máquina de todas las computadoras todos los chips entonces ¿para qué servía es eso? ¿para qué la usábamos? es otra historia ponías una grabadora video una grabadora de casettes de audio casettes de los casettes de 60 minutos ese era como el storage o sea ahí guardabas y también leías información entonces para hacer el cuento largo muy corto pirateé unos casettes en aquel tiempo era difícil tardé como 3 días porque era copiar de un casete a otro casete y si te ponías play al casete que se oía puros ruiditos que son los pulsos que hacía que la máquina que el la computadora entendiera lo que decía el software o sea el código te acuerdas del modo en que sonaba bueno algo parecido el se traduce en el código que estaban intercambiando los dos modems en este caso tú ponías todo esto la grabadora de audio con el casete vendían casettes con software pero aquí en México no los vendían no había nada entonces lo que hacía era proceder a la copia de evaluación conseguías uno y luego les pregunté como me conseguí la primera copia de eso y entonces ponías y era en tiempo real si la el el cargar el programa duraba 10 minutos estaba 10 minutos ahí esperando sin hacer nada que es en tiempo real como una canción de un disco ya que acababa de cargar o sea de leer todo eso le ponías run enter y salía algo en la pantalla que había básicamente había juegos ok básicamente y tú si eras programador podías programar yo lo que hacía era comprar en sunburns había revistas muchas revistas con código impreso entonces decía revista de octubre vamos a programar un juego simulador de paracaídas comprabas la revista y eran hojas y hojas con el código entonces lo copiabas si 230 espacio if tal go to o sea el código basic lo acababas de copiar como en tal vez un día si te apagaba la compu perdías todo por eso estaba la casetera entonces tú grababas graba esto pero se podía tardar un minuto o cinco minutos depende de cuánto código era ya que terminabas de copiarlo le ponías run no servía y no te decía dónde no no sirve entonces apagabas todo eso te ibas a disfrutar de la vida como eran los ochentas y eras feliz y al día siguiente o la semana decías ah la compu yo no era tan así yo sí era más clavadón entonces sí la estuve usando mucho tiempo hasta que luego compré la siguiente computadora que esa luego les platicaré algún día que ya era un poquito más moderna este es blanco y negro ese era colores y esto que está aquí es la expansión de memoria órale que lo que estamos viendo es una caja cuadrada como grande como un rectángulo y cuánto y medio pesadito no que pesará no todo como menos de un kilo ok este la memoria creo que la máquina tenía 2k de memoria y la expansión creo que tenía 4k no me acuerdo no creo pero vas lo único que no me queda claro es o sea el software se grababa en los cassettes de audio pero entonces el software era puro ruido ok que era como era cuál era la comunicación entre el cassette de audio y la computadora cómo se ingestaba si es como solo ruido esa cosa entendía el ruido ah ok órale y grababa ruido que entendía otra computadora ok wow igual por ahí iba a haber algún efecto de software grabado magnéticamente que no va a tener copyright que podemos poner y vas a ver puro ruido porque si tú ponías el cassette en una grabadora si y le dabas play horrible o sea se oía puro ruido ajá ¿qué es eso? es el software que lo interpreta no sé cómo de alguna forma el imagínate la clave Morse si algo así si pero más obviamente es que me da curiosidad porque pues hoy ubicamos software como algo totalmente digital ¿no? y esto era como una cosa analfa no no esto mira primero era un hobby sí o sea no era de producción luego este modelo esta la mía tenía un falso contacto oh entonces estabas así escribiendo y de repente te emocionabas y porque no le dabas bien al teclado este le decías así la movías tantito y pum se desconectaba no pues ya perdiste todo ajá era horrible ok pero era una computadora en tu casa sí era así como hey ¿cómo con una computadora? era fantástico es la Timex Sinclair esta compañía una unión de Timex la de los teléfonos los relojes y Sinclair que hacía electrónica inglesa duró nada más dos años vendieron muchísimas de estas creo que como más de medio millón o un poco más y luego ya desapareció yo creo que no me sé la historia completa era un joint venture entre las dos Timex sigue haciendo relojes según yo sí y Sinclair no sé qué hará pero bueno ahí está guardada lástima que no tengo todo lástima y no pero creo que sería como decepcionante verlo ahora hice un video ¿no? de eso sí creo que hice sí cómo no sí me encontré a un en Instagram ajá de repente veo esto en la pantalla y un cuate la conecta y la prende y yo eso yo lo tenía bueno contacté al tipo ajá le dije oye felicidades ¿puedo usar tu video para ilustrar un video mío? ajá claro dame el crédito y claro entonces hice un video siguiendo el video de este cuate que funciona todo y yo platicándolo con la que no funciona ajá ya va a estar ya está en YouTube ¿verdad? va a salir yo creo que ya está si quieren buscarlo en mi canal y quieren recordar cómo se usaba ah yo lo voy a buscar finales de los 90 fíjate que a mí ahorita que platicaste de eso pienso que qué chistoso que cuando yo en la primaria pues me tocó usar las computadoras y nos enseñaban basic pero para hacer arbolitos eso es muy triste ¿no? porque en vez de enseñarnos cómo programar no, no, no es el razonamiento ¿sí? o sea no es que hagas un arbolito todos los lenguajes de programación que enseñan en las escuelas o enseñaban no sé ahora era para enseñarte el razonamiento lógico cómo hacer un algoritmo para eso era no es para hacer un arbolito o una cosita que se mueve pero luego ya no pasó nada o sea solamente era como haz un árbol no, no, no y así haz un árbol no pasó porque tú no le encontraste el cómo y mucha gente la gran mayoría no le interesa no, yo creo que no pasó porque mi escuela pues ya no ya no pagó el siguiente no, no, no el siguiente disquete no, no, no no lo de la escuela ya o sea todos los programadores o muchos por su cuenta siguen estudiando no en la escuela y porque desinteresan es como los deportistas sí porque hay deportes porque les gusta pero yo creo que en ese tiempo era más difícil porque uno no había computadoras en casa o sea solo eran las computadoras de la escuela lo de los disquets etcétera lo guardabas hacías ahí tu tarea y buscabas dónde imprimirlo y no había como esta este impulso o esta enseñanza de que las computadoras cierran un poco el futuro sí ahora sí lo hay así que si tienen hijos niñas niños, sobrinos y todo sí creo que es una gran idea que les empiecen a implementar cosas de código porque en el futuro las carreras están solicitando cada vez más temas de código tanto que empresas como Oracle, Amazon este Microsoft, Google todas están dando cursos incluso gratuitos a diferentes personas para que se capaciten y puedan tener la demanda que requieren y que requerirán en un futuro no lejano estas tecnologías totalmente eso fue la Timex Cinco luego traemos más reliquias ya nos vamos ¿verdad? ya nos vamos yo les recomiendo que este fin de semana vean una película porque voy a empezar a inaugurar la sección de cine que les va a gustar lástima que no esté en este montón ahora no tengo con quién pelear Matuca a lo mejor por eso te ando molestando un poquito ¿cómo se llama Mopet? la película Robot Salvaje Robot Salvaje está buenísima vela a ver es animada es animada es de Dreamworks está muy bien hecha está basada en un libro yo no sabía que es una trilogía el libro en inglés la voz del zorro la hace mi queridísimo Pedro Pascal pero bueno fuera de eso está bien está bien padre bien bonita trama es sobre una robot que llega a un bosque una robot que llega a un bosque y de repente ella está hecha ella está hecha para servirle a los humanos pero acabó en el bosque entonces no entiende cuál es su misión y de ahí en el trailer se ve que un pajarito cree que es su mamá y entonces se trata sobre yo lo veo como la combinación entre la tecnología y la naturaleza y el futuro y también un poco salí pensando en los derechos de los robots así que vienen cosas interesantes luego les voy a traer temas de robótica yo creo que nunca la vería pero es la recomendación de ahora está padre Matu ¿cómo se llama? ¿robot qué? ¿salvaje? robot salvaje robot salvaje el título está muy bueno está padre y está muy amigable es para niños o sea pero también los adultos la pueden disfrutar muy bien vayan a verla por aquí nos vemos próximamente gracias por vernos descargarnos recomendarnos deja tus comentarios si estás viendo esto en YouTube deja tus comentarios leemos leemos en pantalla todos aquí al aire algunos y a qué teléfono habrá ya para irnos 8138-718106 manden sus audios sale gracias bye este episodio de nosotros los clones fue presentado por MSI la marca que los gamers adoran Bitcar estrenar es rentar mercado libre lo mejor está llegando nosotros los clones nos escuchamos en el siguiente episodio recuerda que somos nosotros nosotros los clones